Y sé que la mayoría de gente, llegados a este punto, como el Pau de hace unos años seguramente también, quiere evitar la sensación de incomodidad, de ir al gimnasio, y esto es lo que les tira para atrás para ir al gimnasio, más bien dicho, para continuar, porque pueden ir un día con muchísima motivación y disciplina ese día, disciplina no, porque la disciplina te iría a continuar, pero con mucha motivación. Y es esa sensación de incomodidad, y antes de mirarse maneras de motivarse para hacer deporte, de ir al gimnasio, prefieren omitirlo por completo. Solo van cuando están motivados, cuando tendrías que ir, incluso cuando no estás motivado, porque entonces, paradójicamente, entras en un círculo positivo donde irás, aunque no estés motivado, y esto te hará estar más motivado, porque cada vez verás más resultados. Pero los que no van al principio porque ese día no tienen motivación, lo entiendo, o más bien dicho, lo entendía. Todo se reduce a la sensación de no sentirnos cómodos, una sensación que sí, sentimos cuando estamos haciendo ejercicio, porque, bueno, inicialmente, no sienta bien. El sudor que cae en la cara y se empapa la ropa de sudor, la falta de aire, el no poder respirar bien, tener la sensación que cada pierna pesa 40 kilos. Es normal que la mayoría de personas piensen que cualquier tipo de ejercicio es algo que se tiene que evitar. Eso no es para mí, no quiero sudar ni forzar a mi cuerpo, no forzándome el cuerpo así cada día. Pero aquí va un secreto, y es que este tipo de entrenamientos que acabo de describir, del no poder respirar, la falta de aire, de no poder decir una sola palabra, como los entrenos de crossfit, que todos son así, todos los entrenos de crossfit, en la mayoría de boxes que he ido a entrenar algún día, todos son a matar al cliente. Ese tipo de entrenos son los que los fitfluencers quieren que veas porque muestran una imagen más rompedora de petarlo. Bueno, los atletas profesionales lo que van a colgar en su Instagram es lo que más vende, lo que más likes le va a dar, más comentarios, el récord del press de banca, el récord del deadlift, del peso muerto, el récord de no sé qué. Sesión de entrenamiento lo ves ahí sudado con sus abdominales marcados y súper cansado y dices, joder, cómo lo está petando. Vende mucho más ver a alguien estar sin aire y sudando que las rutinas más suaves y aburridas, pero constantes. Porque como he dicho alguna vez, aquí va el secreto que hará que termines consiguiendo adherirte al gimnasio. Y es que no tienes que vivir como estos fitfluencers que cuelgan los récords. Que piensas que cada entreno es como un maldito entreno de crossfit en las que vas a tu límite. Esto no es inteligente para entrenar así. En realidad, tanto en el fitness, como en la inversión, como en tus negocios, una regla general se aplica. Y también es un tweet, una epifanía que tuve que tuiteé, que es que los resultados extraordinarios se consiguen repitiendo acciones absolutamente aburridas. Lo mismo con el ejercicio. Si lo que quieres es entrenar, entrenar, mejorar a tu cuerpo, entrenarlo, en vez de simplemente ejercitar tu cuerpo, que es simplemente terminar reventado o moverte. Esto es ejercitarlo. Entrenarlo es mejorar cada día un poquito más, ser un poquito más fuerte o resistente o resiliente. La mayoría de veces no llegarás a sentir toda esa incomodidad. Eso del sudor que cae, que no puedes parar, la falta de aire, de no poder decir palabras. Hay que centrarse en lo que se llama zona 2. Entrenar, que puedas seguir teniendo una conversación. Aquí es cuando el cuerpo mejora, no llegando al máximo. Esto es el día de la competición, si quieres llegar al máximo. El entrenamiento sucede en zona 2. Sucede, el cuerpo se va volviendo más fuerte cuando estás entrenando subóptimamente. Es ahí. Es ahí. La mayoría de veces no vas a llegar a sentir toda esta incomodidad. Los atletas profesionales trabajan en rangos más cómodos como el 80% de las veces. Entonces, lógicamente, tienen que ir testeando cada vez más cerca de sus máximos. Pero no van a petarlo en cada maldito entrenamiento y nosotros tampoco deberíamos hacerlo.